Y bueno, bienvenidos a una nueva edición del programa Ready. En esta ocasión vamos a hablar de herramientas y canales de venta online y offline. Igualmente, sabéis que las sesiones están grabadas, que el ponente luego nos ofrece la presentación de la misma para que os compartamos. Y igualmente, al final del programa tendréis el informe personalizado después de realizar también la entrevista con vosotros. Sin más de la acción, yo le doy paso a Pablo, que es el que va a hacer la presentación. Y cualquier cosa podéis seguir comentándonos por el chat y yo se la voy trasladando. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la solución. Pues nada, pues ya hoy, como hubiera comentado en Ayala, vamos a subir canales de ventas online y online. Antes de empezar, sí que, pues como ya habíamos dicho de ir presentándose a algunas de las empresas para conocerlos mejor y hacer algo de networking, he visto que, bueno, 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 he visto que se ofrece como agente comercial para países como Estados Unidos, luego lo tenéis ahí en el chat, pero podéis ver todos como agente comercial de productos de Castilla-La Mancha para poder venderlos en Estados Unidos de Panamá. Vale, sé que he sentido, pues bueno, podéis contactar con él directamente a través del IPEX de Nayala o Teresa, pues, disfrutando de contacto para si os interesa a estos mercados, seguir buscando un agente comercial, pues, oye, pues, un partner comercial de algún tipo, pues, hablar con él a ver cuál es un módulo operativo de trabajar y tener otra oportunidad más. Si acabó hay que tener diferentes, digamos, tanales de venta y cuanto más tengamos mejor, para eso que eso puede ser una buena, una buena, una buena línea. Luego también, bueno, aquí veo Pablo, un tocayo, pero no sé muy bien de qué empresa, de qué empresa es, luego si es que es, que está duplicado en el... Bueno, aquí ya estáis todos presentados. Vale, pues, nada, pues, entonces pasamos ya... Bueno, pues, aquí ya estáis todos presentados. Vale, pues, nada, pues, nada. ya vas a compartir la pantalla y pasamos a ver el contenido de hoy como comentado porque ahora el canal porque primero vimos si estábamos preparados para internacionalizarnos luego el siguiente segundo paso natural o lógico es cómo puedo hacer un plan estratégico de internacionalización correcto ya que ya también tenéis grabada la sesión como ha comentado el tercer paso para mí es como seleccionar mercados internacionales que fue lo que vimos en el pasado aquí hay 240 países del mundo y al final tenemos que empezar con algunos no podemos pagarnos todo de golpe no somos coca cola entonces pues se ha ido de unas pautas de como les pide esos mercados los cinco por más relevantes y luego uno a uno en grupos según los recursos económicos que tengas entonces siguiente paso natural por lo que hacemos nosotros cuando vamos a ayudar a alguna persona fuera de españa es que es una vez que el país aquí le vamos a ver qué canales y qué clientes vamos a localizar nuestros clientes en el extranjero 4 la semana que viene haremos el último que será de herramientas públicas se ponen información contrastadas que podéis utilizar vale como siempre os digo si durante el curso del surdo de duda poner en el chat cualquier cosa incluso activa ese micrófono pero decís y bueno si es una cosa particular de vuestra empresa o su proyecto perfecto porque así yo prefiero adaptarlo a nuestro caso que no hablar de casos generales vale entonces la guía que tengo para hablar hoy pues tenemos estos puntos por un lado pues es separado que son canciones de venta offline hay una serie de puntos en detalle como importadores distribuidores mayoristas canales que son indirectos a su vez para vender al siguiente la cadena o agentes comerciales descriptores y productores ideales de inventos partners y luego están canales venta online que aquí yo me voy a centrar más en lo que es el marketplace es bitwit también más que es bitwit como veréis pero eso requiere una gran inversión financiera no todas las empresas en este año ha sido para hacerlo y entonces pues presentaremos más en el bitwit y luego serían virtuales o tienta online propia pues pensaban por la primera parte y lo que son los canales directos que ya hablamos de venta en la entrada en tradicional pues tenemos los importadores que son aquellos que van a comprar encima de tu producto y está de arriba de toda la carrera distribución y luego ya van a ir vendiéndolo a los siguientes en labores aquí lo que lo que podemos identificar lo que hacemos es esto realmente en qué país se va a utilizar importadores por con la experiencia les puedo decir realmente se utiliza esta figura sobre todo para países que estén fuera de la reunión europea para que son si hagamos fuera de la reunión europea tendríamos que pasar la mercancía por cuando hablamos de mercancía por las aduanas y esto requiere una licencia de importación en muchos casos por ejemplo en caso de méxico necesitan tener el padrón de importador es una licencia que no concedra todo el mundo en argelia ocurre lo mismo para ser un importador tienes que tener una sociedad y tener la última vez que lo mire tiene que tener 150 mil euros de caminar social a poder importar mercancía de fuera de argelia nuestro paso también mucho menores de medio por si me pasan a los unidos ahora que son y hay muchos países que estados unidos que al final lo más lógico es buscar por un importador que tenga capacidad de importación que tengas la gente de aduanas que tienes con logística y pueda comprar la mercancía dispacharla y luego ya distribuirla en su mercado y luego tenemos un poco más pequeños ya los distribuidores de importadores del que pasa la mercancía por la aduana si siguiéramos hacia abajo por ejemplo en este tipo de digo caso que hemos puesto antes de un importador vamos a imaginar de queso en eeuu y hace la importación para los aranceles que ahora por ciento parece que se están viendo pues sabes que subieron los aranceles con la época de trap subieron un 25% los aranceles de algunos tipos de queso pues bueno ahora estaba negociando con baile en deber de bajar de bajar esa esos aranceles bueno lo pusieron por el tema de la rivalidad de boing y el bus un tema de aeronáuticos como penalización son algunos productos alimenticios españoles italianos entonces en este caso pues no hay posibilidades de que se le bajen a esa punta de mercancelaria y eso será bueno para algunos puntos de queso y otros productos que se cargarán un arancel extra del 25% entonces el importador comprar vacancias y luego venderían distribuidores o mayoristas que puedan a su vez por poder vender la vacancia por ejemplo en los estados de eeuu bien el mayorista la diferencia con distribuidores o importadores que normalmente no importan la operación de importación va a ir más en el despacho de ahora sin más suelen dominar muy bien el mercado porque hacen muy bien los precios los competidores los canales y temas pero no son expertos en logística oceánica y en burocracia de la manera si seguíamos por la canal lógico no son vestidos madridistas el siguiente nivel venderían a detallistas que son minoristas cadenas de establecimientos de las de tiendas que van a vender a consumir al final al final entonces esto ya se va local analizando el estado diferentes detallistas o minoristas que se vayan también es verdad que tenemos algunos detallistas que son grandes y tienen capacidad de importación por ejemplo si conocéis y lo voy a poner aquí en el chat los que conozcáis o no esta cadena de supermercados e hipermercados que se americana qué es marx y aquí veo que josegaros los conoce aquí como os hablaba jose de walmart es el mayor hipermercado del mundo de hecho es la empresa con mayor número de empleados del mundo tiene 2,2 millones de empleados más que 10 veces más 15 veces más que pueda tener en los empleados y vamos a entender por ejemplo es una es una barbaridad y este está cambia de hipermercado pues está en todo el mundo sobre todo en estados amigos lo que son las cadenas de detallistas cuando son grandes pueden tener la capacidad de ser importadores entonces ellos sí que pueden coger y se fuera de hecho walmart recientemente ha abierto la profilidad más más fácil para poder comprar productos de fuera de estados unidos antes de walmart obligaba a tener una filial en estados unidos y entonces venderle a tu alma en local y con tu factura de iva y todo pues la mercancía ya está bueno abriendo walmart sentido y esto es muy reciente no hace más de un mes que lo ha hecho y ya permite incluso puede comprar producto mercancía de fuera de eeuu directamente de los fabricantes ya no te obliga a constituir una sociedad como hacía antes y demás pues como puedes investigar este cliente también es verdad que es tan grande que os puede realmente estrangular porque la capacidad de compra que tiene este tipo de clientes puede estrangular y realmente llevará el límite de nuestra capacidad productiva que puede ser peligroso entonces esa precaución con este tipo de clientes sobre todo lo decía por el tema de que hay detallistas no es necesario que paséis siempre por la cadena de arriba para abajo es decir importado distribuido mayorista detallista también pueden pasar directamente en contra de las listas a los que o minoristas a la mercancía pero siempre van a tener que tener un mínimo de tamaño de facturación para que puedan tener su departamento de importación el departamento administrativo y luego también por último podemos también vender directamente por las fábricas imaginaros que pues tenemos había una empresa que hacía pues el tema de de carpintería metálica todos los que son ventanas puertas etcétera pues a lo mejor puede buscar una fábrica de puertas y venderle una parte de esas de esas puertas a esa fábrica entonces no están vendiendo el producto aún aún digamos a un bricolaje de tipo el merlin o home depot o lo que sea sino que estás vendiendo directamente a un fabricante que pueda consumir tu producto o tu materia rima o producto semi elaborado eso también lo pueden hacer directamente bien esos son los canales los más típicos que existen en el comercio internacional de venta digamos así más indirecta y otro otro canal sería por ejemplo que los agentes comerciales y prescriptores este por ejemplo se utiliza bastante pues que también es separado en el centro de europa o en europa porque porque si yo por ejemplo si tú quieres vender tu producto en portugal o en francia realmente logísticamente está muy cerca y de hecho hay algunas empresas de transporte que la tarifa nacional de la península ibérica de españa que te la aplica la misma para portugal por ejemplo como es como si fueras perdiante a galicia y luego para francia le da un incremento superior pero pero un poco más entonces entonces como hay una gran cercanía física en kilómetros de distancia luego también tenemos la ventaja de que los 27 países no pasamos a guanas eso es una ventaja grandísima entonces claro si volvemos a nada ya no nos quitamos del medio la figura de importador ya no necesitamos un importado para el papeleo que pase por la guana como antes entonces ya podemos ir directamente a una fase de distribuidores maletistas entonces aquí sí que se puede utilizar en una figura comercial que se usa bastante en hispana que siempre la gente comercial como lo estaba ofreciendo sino la figura de la gente comercial normalmente es una figura que cobra la comisión y lleva una cartera de productos de nuevamente son productos complementarios con competidores entre sí y entonces pues cuando hace visitas comerciales agentes a las tiendas por ejemplo pues lo perfecto de la gama de productos y luego de ahí pues se lleva una comisión que comerá pues trimestralmente o cuando se parte para entonces la gente comercial es una figura que se usa en europa cada vez menos digamos que hasta el 2007-2008 se usaba muchísimo en todo centro europa porque pillamos un ciclo económico muy grande más de diez años de crecimiento económico mundial y entonces todo lo que uno salía a vender lo vendía entonces había muchos clientes comerciales y muchos países pero desde 2010 para aquí los últimos 11 años cada vez es una figura que tienda desaparece cada vez hay menos agentes comerciales están especializando en algunos puntos concretos y por qué motivo pues eso es lo que cuando hablamos con ellos pues también es una cosa de las que hacemos nosotros cuando vemos que el canal idóneo es el agente comercial pues hacemos una búsqueda de agentes comerciales y qué nos pasa por ejemplo no sé en Alemania porque nos cuesta mucho encontrar agentes comerciales para sus clientes por qué por qué porque ellos dicen a veces que antes yo vendía salía a vender con el coche y volvía con pedidos y con eso vamos bien pagaba de sobra mis cortes de gasolina el pasamiento comida hotel etcétera pero después del 2010 ya las salidas y ya no ya no venden tanto entonces trabaja que con lo que venden no cubren costes entonces se están mutando los agentes hacia un híbrido están pidiendo en muchos de los casos un fin mensual o una cuenta mensual la cantidad mensual para cubrir esos gastos mínimos y luego la comisión de ventas para que estés conscientes de que la figura comercial sigue siendo válida podéis seguir buscando a gente de hecho existen y nosotros para un cliente pues lo que hemos encontrado los tenemos y están funcionando bien y este es presuntivo y se puede utilizar en cuanto al tema de las comisiones que suelen trabajar pues varía entre el 10 o el 15 por ciento cobrar puede variar según el producto si nos vamos a Alemania a estar más cerca del 15 por ciento en francia están basadas en torno al 12 por ciento sobre las ventas luego también una figura que se llama agencia de agentes comerciales el cual lo que hace es que tú podrás con esa agencia y luego les tenemos subagentes por zonas según cada región pues tiene sus zonas para repartidas entre tu parte por ejemplo con esa agencia comercial un 15 por ciento de comisión entonces lo que hace la agencia es se queda con un 5 por ciento y el otro 10 por ciento se lo da a los subagentes entre los subagentes no se tienen que preocupar de buscar nuevas carteras de productos como productos porque esta gente lo hace y están coordinados pues en las zonas o regiones otro otro matrimonio se puede hacer de cuando el tema de agentes comerciales es que no en todos los países estaban fragmentados por zonas en españa es muy habitual que las empresas pues tengan un 15 o 20 agentes comerciales en toda la península sin embargo por ejemplo en francia media de agentes en torno a 6 con mucho 8 agentes comerciales o en alemania lo mismo son territorios más grandes en españa con una población más grande pero aún así pues tiene esa costumbre que los agentes comerciales de europa pero coger una mayor extensión de tierra está en torno y sin embargo españa son digamos más pequeños parte una pese es una locura en buscar conectar a ver no voy a crear una vida en ese en alemania constancia no nada ya faltas en españa sino que mejor con 45 ya puedes tener cubierto bastante bien el país y manifestaciones algo seco que puedo dar en cuanto a gentes si vais a vender en francia llevar cuidado porque hay una figura que se confunde muchas veces que es la parte de la gente comercial es la de representante comercial porque en francia de una normativa legal diferente si tú no lo sabes y firmas el contrato con ellos de representante comercial en francia la ciudad social eso tiene se computa como si hay una relación laboral mercantil como un agente comercial al uso que conocemos entonces cuando ese representante comercial se jubile pues tiene derecho a una jubilación económica que le tocaré aquí pagárselas por lo tanto aunque vaya nada solamente a comisión si lo que firmáis es el representante comercial pues lo recomendable es que no es un contrato de agente comercial es un contrato mercantil si tenéis cualquier duda no sobre la gente cualquier cosa lo podéis ir preguntando como crear otro canal de venta offline que usamos bastantes es la del pibac que es el pibac así lo conocéis es llevar a un niño a la espalda y entonces que supone esto que es en lugar de buscar distribuidores por ejemplo imaginaos que tenemos que eso en lugar de esto pues a lo mejor lo que está de buscar un fabricante de productos complementarios es un distribuidor alimentación buscar son fábricas de productos complementarios porque es una manera más suave de trabajar no son tan agresivos con los precios no cuando llegas a la visitante no te dicen ponte la cola que tengo 20 proveedores como tú entonces la relación es más complicada si tú contactas por ejemplo con un fabricante con set de puntos que puedan ser complementarios con temas de embutidos o temas de aceite o si tú haces por ejemplo un queso de oveja que por ejemplo en nuestro país sino que es vaca y entonces bueno son complementarios entonces si tú vas a buscar un fabricante de quesos de vaca en holanda por ejemplo y pues interesa de distribución que ya tienes creada comerciales vender mis quesos de oveja entonces este se llama un piba que es un fabricante de productos complementarios y luego también otras formas son quedando filiales entonces por ejemplo si ya normalmente suele ser una progresión si vamos a irnos a un país fuera de europa el primero normalmente buscamos importar distribuidores luego podemos acercarnos al cliente y vamos saltando el intermediario pero al final pues tampoco puedes llegar directamente a esta lista pues trabajar con una gente y bueno y al final luego también cuando ya ves que ese mercado funciona y están vendiendo a la mercancía cobras de este mercado lo lógico es que crees una filial allí en la empresa y crees una filial con unos ambacenes entonces ya puedes llegar a acceder a ese país con mucha más fuerza hay diferentes opciones una vez es decir que buscaba un socio local que conozca el mercado y después combate la sociedad por 50 50 o vuelvo es que a una filial propia que sea que sea aquí en el destino eso ya va a depender de la estrategia que marques y también de vender a los países empresas mixtas hay países donde te obligan a esto pasa mucho pues por ejemplo en dubai mientras para los medios pues cuando vas a crear en la sociedad porque te obligan a que pongas un socio local es obligado en cuba es un país que también pasa mucho que te obligan a siempre área alguien una empresa del país como socio y eso también antes era obligado en argenia pero quitaron y a veces también les interesa hacer una bioinventure no porque sea obligado por la normativa del país sino por desconocimiento entonces que puede ser que a lo mejor en marruecos y no conocéis el mercado lo cual como bien la industria el sector del producto pero con los del mercado entonces pues puedes y digamos buscar allí un panel que sea respecto comercial que conozca la venta como vengan así para hacerse partenariado y funciona por ejemplo hemos trabajado con una empresa que hace cursos de formación y entonces por ejemplo que ya vender sus cursos en turquía pues entonces lo que hicimos fue eso pues buscar empresas locales turcas que estuvieran llamó logadas por el ministerio de educación turco y llegar a un acuerdo de construir una sociedad mixta en la cual pues cuando aterriza allí la mesa española para vender los cursos de formación no tiene que empezar de cero no está en el desierto empezando peleando con todo el mundo sino que es una sociedad turca una persona jurídica y además tiene cuenta con todas las homologaciones del país con una empresa del país que le va a tener los contactos entonces digamos que el know-how repone la empresa española con esa con esas formaciones muy específicas y concretas y luego el país del destino lo que pone es las certificaciones conocimiento técnico del país y también comercial para que sea una forma diferente de hacer las venturas en cuanto a las filiales tenemos diferentes tipos podemos olvidar hacer lo que se llama una sucursal comercial que es por ejemplo en lo que al final se hacía pues cuando alguien quiere demostrar un guama llegó de una sociedad llena en eeuu por ejemplo pero es simplemente va a ser comercial comercial y va a ser visitas y demás pero no va a hacer digamos de facturación y nada si damos una filial como tal ya sí que tiene persona jurídica la factura que puede facturar desde españa damos a la filial que hemos creado con persona con personalidad jurídica en eeuu que como la mercancía y luego pues tiene que tener un almacén para luego distribuir y luego también el paso y la siguiente sería que una filial no comercial sino de producción eso también pasa muchas veces que cuando ya están vendiendo mucho en un país y no llegas entonces por precio por lo que sea y bueno pues ahora van a vender más pues voy a montar una filial de producción y hago con la serie una fábrica o la monta esto ya fábrica ese producto el destino para poder mandar o bien los fábricas o bien luego lo ensamblas también hemos trabajado con una empresa que de fertilizantes que quería vender en méxico pues entonces pues lo que hacía ella pues era mandar en jaulas de mil litros y los fertilizantes y luego al día pues lo que se hace pues de buscar un almacén donde podrían contratar operarios que podrían hacer un envase de un litro entonces es una cosa que también se puede hacer porque porque está en lugar de mandarnos en base de un litro desde españa a méxico y soltar el transporte era muchísimo más caro está transportando líquidos pesa volumen pero si transportas en jaulas de mil litros por marítimo por barco es un poco más barato y luego ahí ya se entre los remasas de formato más pequeño entonces allí puedes llegar con un precio mucho más barato también pues pistas que le doy para la hora de introducirlos en los mercados hay que ver en qué si estáis en la fase más temprana o más avanzada y luego usar más tipos de partners que pueden ser pues de otros tipos no solamente de cocos y la sociedad sino para que por ejemplo hay el estilo pues crear por ejemplo tener agentes de aduanas o tener transportistas o envasadores comercial y digamos sería lo tradicional el canal de venta offline normalmente como conseguimos cómo conseguimos estos contactos bueno pues normalmente lo que hacemos nosotros es a través de bases de datos hay alguna base de datos por ejemplo que ya lo pondré en el siguiente webinar pero por ejemplo hay danam brasil una base de datos es americana muy potente que es suscritos a ella y tienen 120 millones de empresas y cogen datos de los registros mercantiles y entonces sabes de cada empresa la facturación que hace los últimos años sabes incluso los beneficios en el número de empleados tienes balances enteros entonces claro a la hora de buscar importadores en cualquier país pues puedes coger estas herramientas para identificar empresas y al azar pues hay herramientas estado más como algunas también con las que con la hora del ipex como por ejemplo compás y otras otras marcas que hacen base de datos y por ahí es una jornada otra forma de conseguir estos importadores de los que hemos visto plan antes y por ejemplo en la asistencia a ferias para ahora sobre el cómino se han parado pero parece ser que ahora en septiembre he visto que hay muchas ferias que nos han vuelto a tomar físicamente entonces cuando todo esto ya vuelva la normalidad y pues puede ser una forma de que consigáis este tipo de clientes online vía ferias visitas que también tiene una cosa buena que es que de la confianza pues que te dan mirar la cara con la persona de éste echarle la mano y se aportan mucha confianza y es algo bastante positivo vale bien vale pues aquí ya pasamos a lo que son un canal de venta online y aquí pues los marketplaces yo creo que es y más desde lo que ha pasado con el cobi este año y medio que llegamos a lo que es lo más conocido son los vídeos y es business to consumer como por ejemplo amazon vale amazon más seguro que todos habéis comprado en amazon habéis comprado un aliexpress que es la empresa la ligaba bueno ahí tenéis un ejemplo claro de aliexpress es muy tú sí que tú puedes comprar un particular compras un producto y luego tiene aliexpress para entre entre profesionales o entre mayoristas de fabricantes y distribuidores vale y luego por ejemplo amazon también tiene la más que conocéis todos que escribí tú sí normal y luego también tiene el amazon business vale que es un marketplace y en el cual por ejemplo los precios se importan sin iva y ellos te pueden hacer pues la captura con el iva y ahí solamente se permite entrar como comprador empresas a la empresa autónoma a final más o menos a los mismos productos que puedes comprar en el virus y solamente lo tienes en el vídeo antes a que todo lo que es el tema de la oficina con las pequeñas que tengan así poco valor así que es un sitio que se puede utilizar el el marketplace de amazon business hay más marketplaces por ejemplo un sitio sí o c2c que sería un consumer to consumer y si el caso sería por ejemplo igual a pop es un particular que viene otro particular es un c2c así hay otras otras fórmulas de marketplaces nosotros vamos a entrar más porque eso es normal de crisis cuando tú consigues vendiendo con la tarde con un posible cliente va a ser un profesional va a ser de los casos una tienda y en el mejor dos casos un distribuidor un portador entonces te va de unos pedidos por encargo o preventa normalmente entonces pues te puedes decir mira pues quiero tus productos los entreguen dentro de dos meses tres meses ya que te permite tranquilamente pues puedes aplicar la mercancía y ya te han pedido ya han pedido tan confirmado y tu mandato si fuera el virus y el problema es eso pues que te va a pedir uno a uno tienes que tener el stock de la mercancía y la fabricada y esto es complicado porque cuestión de moda por ejemplo dice bueno pero ahora se va a llevar el leopardo que se va a llevar ya sabes muy bien se va a construir ahora va a ser un tinto va a estar claro qué tipo de vida es que se va a consumir ahora no lo sabemos no es poner a producir pues unos productos y saber lo que vas a vender pues eso realmente es arriesgado entonces el virus y te requiere de un stock ya fabricado que se tiene una inversión financiera importante y cual te hacen pedidos uno a uno particular particular pero como os he dicho antes la mayoría de las empresas latinas españolas no tiene esa capacidad de poder mandar o si lo tienen es un pequeño stock solamente para una pequeña tienda online y va mandando mal por eso las personas más pequeñas o que no tienen ese niño financiero pues sí que pueden acceder a marketplaces y que van a encargar la mercancía imprevente a que se llama vale entonces los que son los marketplaces y que aquí los he puesto algunos ejemplos aquí están antes lo del chat que fue el primero que empezó en la 29 es el primer market es con diferencia y unos 12,8 millones de compradores y la barbaridad qué problema tiene este que la mayoría de los fabricantes que están aquí son asiáticos entonces tu fabricantes un producto producto europeo o español pues probablemente en precio pues te va a costar vender por lo menos nosotros hemos visto este tema complicado y allí la forma de ganar dinero y después los proveedores o vendedores lo que hace es que pagan unas cuotas de en torno a las anuales en torno a dos mil o cuatro mil dólares trabajador 6 mil dólares en el euro no bajaron los cuatro mil dólares y entonces cuando se tuve anuncias que se les va a ser que la población busqueda actualmente es una opción este marketplace no es un país como amazon que se compra se cierra dentro de la operación simplemente te ponen contacto y luego ya vosotros fuera del marketplace ya tenéis que por teléfono por email acordar la forma de pago el transporte y todo más fácil incluso puedes comprar más cosas y casi un descuento por volumen también ha crecido muchísimo ya están en 19 países y va creciendo muchísimo y luego también tenemos brings me que es una marketplace v2v que está en eeuu muy interesante porque antes es un producto tipo gourmet o de calidad es un buen sitio porque allí hay siete mil pues en eeuu lo más importante están allí como veis se foran donde de la de mi que eres allí que te pueden comprar acceder a ellos es muy complicado pero a través de tu marketplace y tú tienes la posibilidad de mandar un mensaje dentro de la plataforma directamente al responsable de compras de tu producto son de dejar mandar uno al año para evitar el spam pero sigue esta posibilidad imaginaros que llegará a conseguir responsable de como aquí tenemos uno de los de los asistentes que están en el programa red y producir agua es un laboratorio de cosmética el seguro de estar encantado de la sephora pues no estamos conseguir el responsable de compras de sephora pues se te puede tardar a lo mejor un año seis meses de tiempo llamando desea de la de vélez pasando con miles de filtros hasta que das por el responsable de compras de la piderada o es parte de uñas o lo que sea es complicado pero hay marketplaces que te permiten acceder más rápido a los compradores yo lo recomiendo que lo investigueis cada uno tendrá su propio marketplace en los sectores varios ejemplos para que veáis pues pero que sepáis que luego también hay marketplaces verticales sobre diferentes sectores aquí en este completamente está enfocado para eeuu todo a ver que se pueda aprender en supermercados y la de tiendas de conveniencia etcétera como también está por ejemplo whole foods que es un distribuidor de supermercados que ha comprado más para vender producto de alimentación en estados unidos y cliente y también tiene un costo en atributo o bien premiante por pagar 1.400 dólares así que es un registro más alto que pide que tengas el producto de calidad con parte china atractivo muchas veces piden que tengas un código de barras si lo que vendréis es algo más servicio diseño ingeniería que está enfocado para para empezar de ingeniería arquitectura fabricantes de maquinaria fabricantes de piezas en los cuales aquí 10 millones de dibujos sobre archivos de formato car están subidos y entonces cuando hay alguna empresa que necesita que le fabrique una pieza pues subir aquí el archivo acá y entonces el proveedor lo ve y el lugar de ingeniería lo ve y hace un presupuesto y ofrece pues miramos para hacer este desarrollo cuesta tanto bueno entonces es una forma de poder vender el producto maquinaria o este diseño en ella etcétera en la crisis incluso aquí yo he puesto zoom de productos por ejemplo y model de inyección en plástico como de exclusión de plástico packaging y hay muchas cosas que pueden trabajar allí en 122 años de antigüedad actualmente era era una asociación de personal y ya está se ha convertido en un marketplace 100 mil compradores y sobre todo está en formato de separación unidos tiene una zona digamos premium y luego también gratuita y luego ya pueden decir dólares al mes hasta mil dólares al mes según lo activo que vayan a ser mandando mensajes pues te dan más cosas o menos cosas o también te dejan te dejan pesada más arriba o más abajo en las búsquedas luego yo es una plataforma que ya comentó el luis en el primer webinar que es un convenio l'itex con georg es una cadena de tiendas es un marketplace que tiene 200 mil tiendas de ropa en la cual pues tú tienes que pedir la posibilidad de acceder a 200 mil tiendas en todo el mundo en son 140 países y entonces pues está evidentemente es una posibilidad se dedica es al sector de la moda es una opción bastante válida en diez años ha conseguido 40 millones de dólares en ventas tiene unas 9 mil marcas algunas de dibujo como el bebé y también que la integración con el rt con tu stock para poder hacer pedidos automáticos si es un poco elevado el coste son 832 dólares al mes y luego tienen también es la filial que ha lanzado para estar tan suya empresa nuevos diseñadores pequeñitas que pueden pagarse dinero que se llaman al jazz del vivo esto lo recomiendo porque tiene un coste muy bajo son 10 15 dólares al mes comparado con 800 tendidos de mucha diferencia entonces por esa pequeña cantidad no puedes subir al diseño productos y 10 nada es un marketplace evidentemente no tiene la potencia que tiene pero sí que sí que tiene es una posibilidad está parate para varios productos si nos volvemos aquí a europa pues tenemos muy muy sus que está costando enfocado en alemania centro europa y aquí pues como su nombre indica pues está enfocado en zapatos y lo venden como online como como feria online 365 días es un poco lo que se trata formando mucho la venta digital los canales online los marketplaces o las ferias digitales dicen autos igual en una feria física que vas a gastar 15 mil euros 20 mil euros en la semana y va a tener a tres personas bloqueadas sin trabajar digamos en fábrica sino que van a estar en la feria pues eso pues pero puedes ahorrar muchísimo dinero trabajando con marketplaces que los precios de accederán son grupos como viernes en aparatos cree que es para una feria o más entonces en este caso pues no es la acción de entrada si tú eres una fábrica o un brand una marca un proveedor o bien si eres un comprado entonces según eso pues tienes una manera de registrar tengo otro y ellos tienen aquí unas 20 mil compradores de moda de 221 de conocida y también tenemos a nivel de marketplaces en europa pues en 1.600 grandes retailers 11 mil llenas de conveniencia 1.600 centros de distribución 1.500 hipermercados europeos que es una marcas conocidas como danones que están allí y compran allí y luego de la costa de andar muy bajo y solamente de 200 euros me levanta una vez y luego un 1% sobre el valor es los de las ventas tramas luego aquí hay otro al expo que tiene diferentes verticales tiene tiene seis marketplaces uno sobre la obra de náutica o sobre cultura diseño arquitectura hábitat otras por industria de medicina otro sobre el sistema marítimo en navegación barcos etcétera y aquí la característica porque tienen como 6 millones de compradores dentro del marketplace y son la mayoría europeos por lo tanto es interesante también es lo mismo es una herramienta un marketing puro sino de más un directorio donde tú te puedes extrañir y te pueden poner en contacto como si les compradores pero luego ya lo que es cerrar el pedido cerrar la operación hace un presupuesto exactamente la cantidad que quieren y la logística donde vas a entregar la mercancía la forma de pagos de todo eso no lo puedes hacer dentro de estas plataformas y eso que hermano es una francesa que como veis es más enfocado al tema de industrial para la logística plástico para incluso que hay algunas ofertas por ejemplo aquí hay pues quiere comprar algún tipo de producto pues se pueda ofrecer también también prácticamente como tiene su controlación y luego pues está por ejemplo tiene pues en 655 mil visitas en la sección de embalaje y en el último año y unos 22 22 mil bits o posibilidades de venta por tanto y lo mismo con la física construcción de seguridad para que es un market es también interesante con muchos varios millones de compradores y también es una cosa también tiene un corte de en torno a 2.400 pero hablando pero bueno es interesante también que lo podéis investigar a ver si vuestro producto encaja y puede y puede lo mejor aquí es hacerse es para una consulta en el martes martes que es hoy día tuve producido ves tú ves que encaja o no porque yo mismo no me las que son bastante sincero es la mayoría y si ven que no encaja tu producto pues te dicen que no se registre porque si no finales luego pues va a tener una mala experiencia y basta hablar más de ellos tampoco es interés para ver ahí en un vecino especial sobre la maquinaria vale el tema de plástico luego también hay plataformas de por ejemplo el trade kit que es también acérdico que tienen movimientos de compradores y siete más cinco millones de importadores exportadores en china y que son gas y aquí también me he puesto un ejemplo después de con la industria es que más en place que tenemos más dos millones de compradores de coste de 2000 y ahora se puede se puede hacer una prueba más más económica pero las faldas contra el 1.500 solo y está por ejemplo nuestro cliente nuestro ha aplicado unos depósitos en el plástico de rotomoldeo un sistema de rotomoldero y se ha colgado con una página web para colocar otros productos y fabricar las presas es pasarlo también otro marketing pero solamente alimentación sobre todo para países francófonos y ahí pues hay otros que no tienen compradores y es mi económico que cuesta solamente dos euros el tacto de cada importador que te puede interesar comprar y aquí por ejemplo hemos conseguido peticiones de una empresa más cárnico o por ejemplo de la empresa de las pequeñeras que hace ajo ajo digamos fresco y entonces conseguimos de brasil un pedido de cinco contenedores de ajo obviamente se consiguió sin sin hacer un viaje a brasil y aquí simplemente por la plataforma digital por lo tanto son son buenas interesantes y al último bar de un poco es hacer que ya se juntaba una vez que es el market of test que la peculiaridad que tienes aquí en lugar de subir las los productos es más los los compradores los que se dan sus peticiones como ves ahí no es un petición hay un éxito comprar y si es muy menos las peticiones y a este precio y luego sobre sus varios vendedores los clientes la petición y hace una oferta venga pues yo por eso os ven como 10 mil euros como te va a costar 15 mil de nuevo la plataforma el comprador elige la acepta más interesante cuando ha elegido pues puede abrir muestras y en la plataforma que es todo el transporte de las muertas de la mercancía y también incluso el pago el pago es que se hicieran dentro de la mercancía y hay seguridad tanto para el comprador porque el con para contarlo porque no se va a pagar al vendedor hasta que no le quise la mercancía y para el vendedor porque el comprador tiene que depositar 30 por ciento de la del valor para que no canciente y es muy completo y diferente a los que hemos visto hasta más es gratuito en el coste se puede registrar sin ningún coste en él en marketplace y ya por finalizando tenemos ya estamos prácticamente llegando a las 11 tenemos lo que sería para el potos canal de venta online aquí pues aparte lo más que exista en la serie habituales esto también es interesante en concreto por ejemplo nos vemos en el experimento con el fabricante de calzado antes ponía en feria pues tipo línea pérez y luego nos hace este producto no es para componentes para alcanzados que es vika vika mes la ferie internacional europea y casi mundial por excedencia de zapato de calidad y se hace pues en pilar entonces esta feria normalmente pues hemos comentado antes pues cuestan en torno a 15 mil euros entre el espacio y todo eso pues en mayo no en marzo de este año y demás no podía hacer la introducción de inversión digital desde los dos meses digital o sea que desde el 8 de marzo hasta el 8 de mayo no te voy a registrar y te creaban en un stand virtual en un stand digital donde tú tenías allí pues todas las todos los productos tuyos colocados con imágenes etc conclusión que tenemos eso pues un coste pues diez veces también te costaba fueron 1200 euros lo que costaba inscribirse en este formato virtual por tanto es el riesgo de que luego no salgan a las ferias mínimo porque si no sabe nada estimamos tres contactos pues los cuantos puedes seguir la mejor en la campaña siguiente pues consigue el resultado y en este caso y es como estaba un poco peces el tema digital hicieron un convenio con un order es también ese tipo es como yo les competencia dicho mando volver lo que va a tener echar y igual de 200 mil tiendas de estas 100.000 tiendas en el mundo pero si están muy puestos en dentro del tema de digitalización y para el tema de muera entonces muy interesante y se consiguieron por lo menos siete ocho contactos aunque se demandó muestras precios y no es una es una un canal interesante entonces cada uno de vosotros tendrán ferias virtuales que ahora mismo nos están haciendo físicas porque el comida no han llegado pues también lo recomiendo que para vuestro sector en concreto plan 6 investigueis cuál es la fe ya más elevada para el virtual y con un coste reducido si os da buena imagen por la sensación o si el formato físico ha sido bueno en los últimos años para la oportunidad al formato virtual y ver a ver qué tal sabe la prueba y una tercera opción de venta online sería que la tienda propia aquí ya sé que sería volver en tu propia tienda online y ya está bien en este caso lo haríamos es lo máximo no lo máximo de la internacionalización de la excelencia sería digamos eliminar a todos los los intermediarios o canales de que haya por el medio empresas que lo consiguen hacer muy bien y monta su vida hablar y además llegan a venir al particular al consumidor final y ser capaz de mandar uno o bien allí empieza por ejemplo de una estación muy bien que se tiene unos packs los packs configurados con 45 productos y los tienen a un muy buen precio entonces la es la mayor rentabilidad porque si tú ven y simplemente no soy un esmalte de uñas que puede costar 12 euros imagínate por mandar el transporte y todo eso pues al nivel de rentabilidad pero si tú vas mandas no son los packs con esmalte de uñas con con diferentes colores con con solita de maquillantes o cualquier cosa al final tiene un valor de 20 30 euros y eso paga de sobra el corte de transporte muchas empresas que les van muy bien ahora ya están faturando ya pues 40 millones de euros y vendiendo cien por cien online cien por cien a particulares eso sí tiene un equipo que un ejército de personas en marketing una página web espectacular con con páginas web en cada país en diferentes países páginas locales con el sitio más traducido y luego en algunos países por montar almacenes para tener más más cerca perdona pablo no te oímos no seguimos sin oírte a ver ahora y apagado ahora ahora así ha pagado el micro y lo vuelto a encender entonces esta es una opción idílica como diría pero claro como hemos dicho la inversión financiera y luego mucho dinero en marketing en un equipo de gente que haga que la página web le ponga contenido contenido interesante para que cargas tráfico gratis a tu página web a través del seo luego lo que es publicidad publicidad online pues tipo google adwords o en redes sociales esto requiere invertir mucho dinero en publicidad pero al final sale a la cuenta por lo menos las empresas que yo he visto que lo está haciendo bien los beneficios que tienen son brutales porque está citando al importador al distribuidor al detallista saliendo directamente al consumidor final y por mucho que pagáis en publicidad o en personal de marketing a largo plazo es interesante entonces pero también lo digo para que tengáis una mente esa posibilidad de ir progresando poco a poco otra división del tema de viento online bueno pues entonces resumiendo qué es lo que hemos visto hoy y ya pues si tuviese alguna pregunta pues los canales básicamente online online tenemos toda la cadena tradicional como importadores distribuidores mayoristas detallistas cárceles de tiendas etcétera tenemos otros los activos interesantes como agentes comerciales o por ejemplo prescriptores los proyectores sería más el caso por ejemplo de arquitectos diseñadores vale que es una de las compañías estaba apuntada el otro día que ya hace diseños de inmobiliario o de productos de decoración en su caso el canal de venda podría ser los descriptores que serían arquitectos diseñadores etcétera interioristas y ahí tendríamos este canal que ya son fabricantes de productos complementarios como ya se ha explicado antes luego se llama las filiales como esta la opción pero ya pasando a las ventas online ya hemos hablado de los market prices me to be como opción interesante de ellas virtuales también para que veáis en cada uno de los sectores cuáles son lo más de los más posibles que puede tener en retorno y como última opción ya más de excelencia más más compleja sería la tienda la impropia de internacionalización así que puede vender articular esto al completo y bueno hasta aquí es todo lo que yo estoy a comentar y ya simplemente pues aquí os dejo que tenéis mi mes y yo creo que ya lo tenéis en otros meses y bueno voy a dejar de compartir o si tenéis alguna pregunta y si no pues ya despedidos hasta la semana que viene gracias pablo lo que si en el chat de momento no alguna pregunta respecto a los marketplaces estaban menos que interesante esa información bueno recordar a los asistentes que igualmente les pasaremos la presentación así como la grabación de la jornada de hoy no hay ninguna pregunta pues recordaros también que la última sesión ya es la semana que viene y así vamos a que participes porque realmente es una sesión también interesante se va a hablar de todas las herramientas públicas que hay para ayudar a la exportación estaremos nosotros hablando de los servicios que tenemos que muchas veces que las empresas no los conocen estará dice la confederación de empresarios de castilla la mancha cooperativas agroalimentarias y el consejo regional de cámaras también hablando de los programas que tienen las cámaras de comercio así que os animamos a que participes en la última y después de eso pues ya iremos haciendo las reuniones pertinentes con los informes detallados para cada empresa y cualquier duda pues como siempre estamos a nuestra disposición bueno yo quería saber sí pablos que marketplace son los más por eso no mis son arquitectos diseñadores vale sí ahí para lo que es que más de arquitectos diseñadores y lo que sería lo que llamaríamos el mundo del hábitat el marquete es que yo que yo conozco y pero que funciona bien te puedo recomendar así que voy a compartir y también que todo lo paso sería el de es el grupo archi expo este virtual expo y ves aquí pone archi expo arquitectura design vale archi expo y vivienda tiene unos 10.000 fabricantes inscritos tiene diseñadores de interior empresas de construcción arquitectos tiene unos 500.000 productos 1,8 millones de compradores al mes y 2,6 millones de visitas vale entonces esta esta página web voy a buscar aquí el momento varias empresas que justamente yo me dedico al diseño el diseño mobiliario el diseño que se presentó el otro día ya hace diseño inmobiliario también de lo que son objetos de decoración y pues trabaja con entonces pueden hacer el diseño incluso también comentó que estaba buscando a ver si algún fabricante de mobiliario le puede poner en contacto desde el index para que los diseños que ya hace pues poder llevarse a la página nosotros estamos haciendo un directorio de empresas por sectores estamos haciendo un directorio de empresas de vino y agro de bienes industriales y otros de contract precisamente tienes el directorio pues invitaremos a las empresas a que suban sus fichas de empresas sus presentaciones y servirá un poco pues para dar impulso con los compradores internacionales que vayamos conociendo que puedan hacer relaciones con las empresas existentes en el directorio y haremos un empuje del mismo a través de posicionamientos y demás estamos trabajando en esa línea tenemos previsto estar prácticamente terminado para intentar publicarlo el último trimestre del año así que contáctanos y tú has estado en contacto con un compañero de promoción del servicio contract con josé feliz o no nos conoces mariana a josé feliz a josé feliz le conozco porque coincido con él en farcama ajá vale entonces sí que le conozco el estado creo que en algún en algún encuentro vale vale lo decía por orientarte un poquito más ya específicamente sobre tu sector pero bueno que igualmente como os voy a ir llamando también individualmente para hacer esas reuniones y comentar más en detalle lo que estáis buscando y las necesidades que tenéis pues podemos hablar otro más tranquilamente si te parece y vemos posibilidades vale pues maria que he puesto en el la página web la he buscado para que no te perdieras he puesto la página web de archiespo para clientes allí bucea mira a ver si va el coste lo que vale mira a ver ha realizado bien a ver si te puede encajar pero es el telas que yo conozco es la que más profesional me parece entonces yo creo que seguir puedes hacer una prueba a comentarlo estábamos tiene muy buena pinta de su seria millones de compradores o sea que está en el sector luego ya también depende de cuando uno se mete con marketplace lo activo que sea si tú siempre te registras y esperas a que te venga los contactos pues claro a lo mejor no es si ya es es la inversión de también muchas veces te dejan hacer una prueba en unos meses solo pagándolo y entonces tú ser muy activa buscan mucho contacto mandar muchos mensajes dentro de esta forma así exprimir al máximo la plataforma para para buscar esos contactos que te interesan que te puedan conseguir ventas muy bien y no tenemos ninguna ninguna duda en pregunta más podamos por finalizada esta sesión de acuerdo muchas gracias a todos los participantes gracias pablo muchas gracias venga hasta luego hasta la semana que viene gracias a todos los participantes 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 gracias a todos los participantes